¡Aló, aló gente bonita de La Repena! Nos encontramos en la tercera edición del Talent Night Veracruz donde vamos a entrevistar mentes brillantes como lo dice la cortinilla. Esta cápsula va a ser protagonizada por la señorita Alejandra Contreras Casos. Mi nombre es Carlos Trejo y esto es La Repena Informa. En México hay mentes brillantes que hacen lo posible por mejorar el mundo. ¡Talent Night! Este es un contenido exclusivo de La Repena. ¡Aló, aló Alejandra! ¡Qué gustazo tenerte después de casarte como por un año! Viniste por Somos Más Decididos. Cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, pues Somos Más Decididos es una asociación civil que desde hace 10 años genera proyectos de desarrollo comunitario y educación ambiental para jóvenes y por jóvenes veracruzanos que estamos interesados, pero más allá de interesados, preocupados y ocupados, en transformar la realidad de nuestro entorno. Y bueno, de esta manera es como nos hemos podido dar cuenta que hay muchos jóvenes que tienen ganas de hacer cosas, pero que desafortunadamente no encuentran los espacios para desenvolverse. Y bueno, justamente Somos Más Decididos ha sido esa plataforma para que muchos podamos ser escuchados. Me parece haber visto una foto tuya con Greta Thunberg en un congreso o cumbre de la ONU. ¿Qué pasó? ¿Qué hacían ahí? Me tocó participar con Greta y otros 498 jóvenes de todo el mundo. Participé con otros cuatro mexicanos más. En la primera cumbre de Juventud de Cambio Climático, en el cual pudimos exponer en las Naciones Unidas los esfuerzos que estamos haciendo, pero sobre todo las buenas prácticas que estamos implementando, porque de nada sirve quedarnos en el discurso si no enseñamos de manera real y tangible con resultados qué es lo que estamos haciendo en nuestros entornos. Es una manera de darnos cuenta que el esfuerzo de los jóvenes veracruzanos pues no nada más se está viendo representado, sino que también están siendo escuchados en otras plataformas. Ahora sí, Alejandra, hay un tema que queremos platicar casi, casi que especialmente contigo. Ya nos dimos cuenta de que en México hay gente muy talentosa en ciencia, en cultura, hay gente de todo, pero pareciera que no encuentran espacio en México. ¿Qué causa esta fuga de talentos? ¡Pum! Casi un tema de tesis. Sí creo que exista una fuga de talentos, porque desafortunadamente en otros países se aprecia más y apoyan más este tipo de talentos. Sin embargo, creo que también lo que falta es que los jóvenes sepamos visibilizar los esfuerzos que estamos haciendo en nuestro plano local. La gente debe de darse cuenta que no es simplemente una casualidad el esfuerzo y los logros que uno tiene, sino por el contrario, que muchas veces se deben inyectar mucho compromiso, mucha pasión, mucha dedicación y sobre todo perseverancia. De esta manera poder llamar la atención no nada más del gobierno, sino también de las empresas, incluso también de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, es así como hemos podido notar esta trascendencia lograda a través de muchos de nuestros voluntarios que por primera vez viajan en avión, que por primera vez van a la capital del país, que por primera vez van al extranjero. Entonces creo que finalmente son experiencias de vida, oportunidades de crecimiento que a su vez permiten una mejor oportunidad laboral, una mejor oportunidad de desarrollo de emprendimientos, que bueno, es lo que hemos percibido en este tiempo. Bye, bye. Comparte este video si te gustó, suscríbete a nuestro canal y síguenos por todas nuestras redes sociales.